Con un pedacito de tu corazón Mas un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno estulito del amanecer Con un pedacito de tu corazón Con un pedacito de tu corazón Mas un poquitico de ese tierno amor Con un pedacito de arena del mar Y el teno estulito del amanecer La anfitriona de la noche, Joanny Brioso Muy buenas tardes a todos Ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran talento show 2016 de la Academia Latina de Televisión Imágenes Hoy en este evento van a poder ver un grupo de talentos de jóvenes Con un gran talento que optaron por venir a capacitarse de una manera sana y divertida Algunas de las cosas que pudimos hacer en este programa fueron danza moderna, la cocción, el baile Pero cuando les informe al inicio de este gran evento Señores, les voy a presentar a la directora ejecutiva de este programa Ella es Paloma Valdines Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros encantadísimos de tenerlos a ustedes Acá en este primer gran talento show 2016 Que es el cierre de Summer Classes for TV Presenter Aquí las niñas estuvieron aprendiendo básicamente lo que es presentación y conducción de televisión Oratoria Además estuvieron aprendiendo un poquito de modelaje Porque aquí hay mucho talento Lo que no sé si hay Si la mayoría de los padres que están acá saben que Sus hijos tienen demasiado talento Y necesitan explotar Porque ese grupo que ustedes me enviaron, de verdad Que yo no sé cómo elegir De verdad nosotros empezamos a hacer, a sacar los premios Tuvimos una tarea bien difícil Porque hay mucho talento en estas 14 niñas Vamos a darle formal inicio a este gran talent show De este All TV Bueno, las niñas van a estar cantando Van a estar bailando También van a estar actuando Y para su sorpresa Para su sorpresa Los van a estar imitando ustedes Sus madres Mira muchachita Yo te dije a ti Que no quisieran eso, eh Los van a poner en público aquí Así que las madres van a tener que aguantarse ese poquito Vamos a darle inicio a esta actividad Y gócensela Porque las niñas tienen mucha energía Y me ha dengas de este punto Mi nombre es Ashanti Mi nombre es Sanayah Mi nombre es Sanayah Y me ha dengas de esa actividad And here we're presenting Kesa y Ida Isha ¡Gracias! 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 Ok, ahora vamos a coger dos gentes. Y tú, ahí. Ven, yo no tengo todos los días. Ven. ¡Gracias! ¡Oh, my God! ¡Gracias! Ok. Ahora nosotros vamos a coger. ¡Oh, we got to be with them! ¡Viva! No, you guys got to lay on the floor. Ya, lay on the floor. ¡Ay, sí, mami! ¡No, you guys got to twist around! ¡Mire, profesora Betibel! ¡Tienen que hacer la clase obligatorio! ¡Vamos! ¡Es obligatorio! ¡Ponga la pila para atrás, entonces! ¡Aquí en la pila para atrás, ¿y en la pila para atrás? ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! Ok, lay on the floor. ¡Tvist your feet! ¡Put your hands right... ¡Been como a dog! No, you guys, ¡Get out of the position! ¡Been como a dog! ¡Ok! ¡Now you guys can finish being like dogs! ¡Thank you for your participation! ¿Puede mucho más? ¿Tampoco? ¡No! ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Papi! ¡Aplausos! ¡Papi! ¡Aplausos! ¡Papi! ¡Papi! ¡Aplausos! ¡Papi! 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 ¡Aplausos! ¡Papi! 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 De ellos que están duros, de ellos. Ellos son los grandes artistas. ¡Papi! 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 ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Apréndeme la ventaja de atrás! En el mundo de los pequeños Por el poder del mundo Utilizando también un placer Vamos a empezar a entregarle el reconocimiento Por el desempeño, pero este sí fui yo Este sí fui yo, que os escogí Porque ellos di las clases de conducción de atención Y yo fui que escogí a quien tiene que ganarse del grupo es como destacada presentadora de televisión ella es Joanny Frioso en grabaciones de bodas cumpleaños, bautizos cualquier actividad social fotos, pantalla gigante y mucho más somos los más completos uniendo fronteras además nos trasladamos a cualquier punto del país y grabamos sus familiares enviando su saludo contacto en Boston con Heriberto Rodríguez al 617-306-2633 y en Bunny con Jocelyn Peguero al 829-421-4716 uniendo fronteras para estar más cerca de los tuyos